Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo. Entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Querétaro contra Toluca, horario y dónde ver en vivo por TV el partido de la jornada 7 del clausura 2022. La jornada número 7 del clausura 2022 comienza este jueves con dos compromisos. Uno de ellos es la visita de los Diablos Rojos del Toluca a la corregidora para enfrentar a los gallos de Querétaro, que han sido fuertes en casa. El duelo comienza en punto de las 21.05 horas, tiempo de la Ciudad de México. Los gallos han tenido un torneo de altibajos, pero cuando juegan en casa suelen ser un equipo muy competitivo y este jueves no será la excepción. Vienen de vencer al Mazatlán en la jornada pasada y buscarán poner condiciones. Por su parte, los escarlatas la pasan mal en este comienzo de torneo, en donde la mano de Nacho Ambriz no han podido consolidarse. En su último compromiso fueron goleados por Cruz Azul en su propia casa. Gallos contra Toluca, jornada 7, clausura 2022. ¿Cuándo es el juego? Este jueves 24 de febrero del 2022. ¿A qué hora es el juego? A las 21.05 horas, tiempo del centro de México. ¿Dónde es el juego? En el estadio La Corregidora. ¿Transmisión? Este juego lo podrás ver en vivo en la señal de Fox Sports. ¡Gracias!